y qué pasa extreme invierno en la costa blanca pero como siempre aquí el sol es maravilloso estamos a espaldas del puzcampana estamos en venidor vamos a hacer una ruta diferente porque vamos a hacer por primera vez en el canal una de las bajadas más complicadas que hay aquí en la zona que la fonda solcida no la he hecho nunca con la bike la recuerdo en 2017 la hice una vez con la última bicicleta normal que tuve venía de un 2000 de acumulado me pegó un bajo de tensión y la recuerdo que bajé como tres o cuatro veces en la bajada porque era bastante heavy no me acuerdo de la trazada no me acuerdo exactamente de nada vamos a ir a ciegas y bueno vosotros desde el sofá lo vais a ver de así que bueno vamos a ver que aquí hay peñita hoy se ha venido un huevo de peña me han dejado otros estren tirados menos los grandes campos de aquí llega el invierno y esto es como morir bueno family nada y un saludito peña están durmiendo aún y se prevé se prevé la buena y buena peña la solcida muy bien luego tenemos almuerzo comida y zarkar el anto a lo suyo él siempre organizado lo que es comer y darle el rey family nada vamos dirección puj campana vamos a hacer una ruta muy muy complicada la fondo de la solcida es una bajada muy técnica voy a ciegas no la recuerdo no la recuerdo absolutamente nada así que nada family otra vez con la yam la tengo limpita engrasada y con ganas de darle cera así que nada familia vámonos convenidor costa blanca forever mucho frío pero aquí solecito a tope tenés al lío y bueno chavales ostras hace frío hace frío porque hace mucho frío vale aquí cuando llega el invierno hace mucho frío lo bueno es que aquí siempre siempre hay sol y te respeta la temperatura buena grupeta hoy y bueno venga nos ponemos al lío chavales bueno nos acabamos de meter en la carretera dirección finestrat y empezamos a subir senda en breve vale vais a tener en la ruta en estraba un par de kilómetros de asfalto pero nos metemos ya enseguida dirección puj campana una subida dura pero con las eléctricas la hacéis de puta madre y la disfrutáis bueno ya estamos para arriba aquí me comentan compañeros que ya lo han hecho que que estoy loco que ir para allá va a ser complicado que la bajada es muy complicada que si no vas por la trazada pues chicos lo que os había dicho es una zona que o saben la trazada o vamos a poner el pie en muchos sitios y a mí pues oye los retos me molan los retos me molan así que vamos para allá yo que sé familia yo creo que hemos hecho bajadas bastante complicadas en el canal no vamos a ver qué tal es la solcida y sé que poner el pie al suelo pues chicos problema cero eh venga vamos para arriba vaya vistas tíos es de verdad es alucinante eh o sea mirar toda la costa blanca en un vistazo tíos bueno me he comido el 40% de batería chavales nos queda el último repecho y llegamos a la fondo de la solcida así que nos vemos arriba os enseño las vistas y empezamos con probablemente la bajada más más complicada más técnica de venidorm bueno familia fondo de la solcida espaldas del puz campana vamos con una bajada top top técnica cañera pasos muy jodidos escalonacos y nada familia vamos a ver qué tal vale descubriendo sendas nuevas en venidor manda huevos vámonos bueno aquí tenemos a pepe que está dice que tiene que hacer flexiones antes de bajar la solcida porque si no no está fresco vaya vistas colega qué espectáculo bueno vamos a ver vamos a ver esto por dónde era por aquí si no si imagino bueno vamos a ver las pepe y lo he dicho si hay que bajarse se baja uno la vergüenza al palco guau qué vistas tío estamos a la altura puz campana vamos con calma este tramo claro esto es easy esto es muy easy la traca viene ahora esto viene de tiempo para calentar calor bueno esto se va a poner más grosso y la vamos a gozar guay mira qué vista de venidor tíos vais a decir que no bueno empieza a la matraca vale vale hay gente paramos buenos días gracias Ni hola, ni adiós. Yo no entiendo la peña que sale con cascos a la naturaleza. La música en casa o en el coche, pero en el monte. Sonido ambiente, chavales. ¡Qué vistas! ¡Pepe! ¡Hasta la isla de Benidorm! Por aquí, zonas puestas. ¡Cerrado! ¡Baja! ¡Cuidado! ¡Paramos que viene gente! ¡Buenos días! ¡Gracias! La peña sube por campana por aquí. Hay que tener cuidado porque está suelto y está tan suelto que esto hace como arenita. Esa ya no me la he visto venir. Y casi me voy de boca. ¡Qué bien! ¡Ese pasito! ¡Buah! ¿Y aquí qué? ¡Me jodas que es por aquí! ¿Es por aquí? ¡Es por aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Es por aquí! ¡No sé con calma! ¡Buah! ¡Qué expuesto! ¡Bien, Pepe! ¡Vaya bolones! ¡Vaya bolones! ¡Vaya bolones! ¡Las ramitas de los pignos! ¡Ya! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Me da miedo engancharme el pedal! Me da mucho miedo engancharme el pedal. ¿Esto es por aquí? ¡Es por aquí! ¿Es por aquí? ¡Es por aquí! ¡Jejeje! bueno estamos esperando aquí a Peña porque se les acumula la faena justo en el tramo ese que no se puede pasar está muy cerrado y como que hay un cruce aquí vamos a esperar mirad tíos que vistas de Bernia, Altea, esto es increíble chavales nos hemos perdido, hemos porteado, nos hemos equivocado de senda después de 15 minutos buscándola ya estamos aquí así que seguimos, vamos para allá me ha enfriado ya listo, la cara que no te conoces, me le respeto por lo menos tiene pinta de ser matadora que es la cara que no te conoces, me le respeto por lo menos que es la cara que no te conoces, me le respeto por lo menos por aquí por el sitio vale 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 va al mismo lado va al mismo lado pero me he metido mal por ahí se puede ir me he dado por un lado más heavy de lo normal aquí nos unimos aquí nos unimos vale paramos que viene gente vienes sola venga pues gracias ya que nos has sacado de ruta si eso es para hacerlo con inercia si no te clavas vale por aquí más por arriba hay que ir buscando el sitio para no perder inercia wow vean pasitos Pepe pero bien bien vaya momento para escalar igual que ahí era por arriba estoy asegurando voy a la segura mierda mierda lo hacía wow todo esto hostia donde me he parado habría que haber pasado pero el pera que va que va Pepe si no le tiro confía en mi jaja jaja vale jaja jaja vale espera, espera, que me estoy como voy, como voy que pasa wow wow espera, espera buen video jaja pepe que no es por ahí ostia, si que es era por aquí, si voy con el gps de los cojones venga, ponte detrás de mi, te voy a ver el video si? dime, te voy a ir espere que no sé si será para la derecha o para la izquierda es que es izquierda aquí hay un pequeño cif-tac si quieres más cerca me lo dices no, no, tu tira ahora hay una feta te lo has hecho ya no te lo has hecho ya cabrón ella se la conoce eso se dice antes y te lo pasas antes una que no se nota si 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 wow dale dale tu no sufras por mi pepe tu ves por la linea si si tuve la marca a pie la hacemos ¿sabes? y es una bajada que si no te la conoces va pendidísimo es que el que va adelante la sufre más si guau dios buena hostia bueno pepe meterla ahí es complicado eh meterla ahí es complicado eh hay que intentar pillar roca caliza esta que hay pero si pillas algo suelto se te va adelante eh me estoy roto hoy joder tío guau guau chavales el paso para el cambio guau heavy heavy metal guau esta 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 muy jodida si hostia el pepe hostia tío escucha chunga eh estoy muerto hoy tío pepe mostrando aquí que quiere ser extreme el notas grande pepe tío buenísima agüita eh no que va si estoy fuerte y estoy roto o sea que la gente chicos el que venga a hacer la bajada que esté preparado para sufrir eh no tiene pérdida no tiene pérdida si hay algún cruce paramos vale pepe si hay algún cruce paramos con la gente más que nada estoy completamente roto no se nos pierda nadie venga seguimos guau family guau 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 en esta bajada me voy a acordar de la SAM guau 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 es una bajada que si no la conoces a sufrir estoy roto, hoy estoy roto no se ve muy bien hoy no he desayunado muy bien anda que no se nota cuando no te alimentas lo noto yo si no hay cruce, sigue claro, claro si no hay cruce, para adelante hostia, rompebrazos, pero bien va fino que me has ido en este tramo grande Pepe, grande vale, pues paramos aquí Dios santo, chaval hostia, que heavy así de a gusto, hay que ir con gente que maneje y si maneja más que tú, mejor porque aprendes mira, chavales, puzcampana y el famoso trocito que supuestamente cuenta la leyenda que es la isla de Benidorm bueno, vamos a esperar a la gente y seguimos mira, chavales, los pasos que hemos pasado últimos mira el Pepe es que te la ha jugado ¿por un centímetro? ha sido ahí un centímetrico si llega un poquito más aquí adiós casi traía por delante había, no uno que habían, diez pasos chungos de meter la rueda escucha, se pasa mal vas con miras abajo y dices guau guau datilitos de Mosul ¿no? ¿dónde son los datiles? los Mejul los Mejul, eso los Mejul porque son los Mejules ¿no? ¿verdad? ¿verdad? recto vale ¿eh? para abajo no, claro, claro para abajo bueno, Pepe hostia por arriba ¡quien va! ¡quien va! guau un patino ¿que pasa? ¡quien va! ¡quien va! ¡quien va! que el árbol es si, si, no hay otra buena esa Pepe es la derecha, ¿no? bueno, izquierda va al mismo lado va al mismo lado, va al mismo lado va al mismo lado ¡oh! ¡hijo de puta! está loco Pepe de los míos ¡wow! ¡sí o qué! ¡sí o qué! ¡bien, por aquí! ¡eh! ¡jejeje! zigzags los zigzags del amor trámico guapo este ¡wow! ¡buena! ¡grande! ¡que chulada, ¿no? tramo guapo ¡que chulo, tío! ¡buena, chavales! ¡family! ¡estoy muerto, eh! ¡estoy muerto, muerto, muerto! ¡hoy era día para la SAM! pero todavía no tengo la maneta y aunque fui bien me paso a jugármela ¡buena, Ancho! ¡dale, Charly! ¡bueno, family! ¡fonda solcida! en Strava la tenéis así que, bueno, a llevar cuidado no es súper, 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 súper chunga pero sí que hay que ir por el sitio y a veces, si no la ves pida al suelo y a seguir, ¿vale? ¡vamos para los coches! y nos vamos para el bar y a disfrutar con mi mega Coca-Cola que me está esperando en el bar ya ¡ah! siempre me ha pasado que cuando sé que tengo que madrugar y me ha puesto a la una es como ya no me queda bueno, ¿brindamos o qué? ¡ay, Albertito! ¡ay, que me ha lavado ya! ¡ay, que me ha lavado ya! ¡ay, que me está matando! ¡ay, yo! ¡tanto! ¡mira! ¡mira! ¡mira tanto! ¡mira las manos, chavales! sangre... sangre... y la... la vida nos ha matado menos mal que Pepe se ha puesto delante tío y más lleva una línea de puta madre ¿eh? familia... ¿sí? ¿brindamos o qué? pa' ver pa' vete ¿sí? ¿nos falta cerveza? ¿nos falta gallozo? ¿nos falta cerveza? ¡no! espera, espera, espera ahora échale ¡salud! ¡salud! ¡salute ya! bueno chavales por la primera rutita de muchas y nada familia como siempre si ha gustado el vídeo no olvides suscribiros al canal y próximamente nuevas rutas y nuevas sendas ¡vale! 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 ¡tuscríbete al canal!